¡Ya es tiempo de volver! ¡Familia! ¡He vuelto! ¡Soy yo! ¡Estoy viva! Los cuentos de Peppa la cerdita ¡Hola! Es noche de Halloween y todos están ocupados decorando calabazas. ¡Oh, cielos! ¡Algo debe estar pasando con la electricidad! ¡No se preocupen! ¡Pásame las linternas! ¡Oh, cielos! Mamá cerdita encontró las linternas. ¡Pasa para acá! ¡Ahora podemos volver! ¡Lo sé! ¡Podemos buscar fantasmas en la oscuridad! ¡Bien! Los fantasmas me dan miedo. ¿Puedo cerrar los ojos? ¡Ok! ¡Te ayudaré a moverte! ¡Fantasma! Peppa y sus amigos buscan fantasmas en el tenebroso comedor. ¡Esta es la sala más tenebrosa de la casa! Ahora todos buscan fantasmas en el cuarto de Peppa. ¡Aña, aña, aña! ¡Aña, aña, aña! ¡Fantasma! ¡Aña, aña, aña! En realidad, no es un fantasma. Es George bajo una sábana. Él también quiere buscar fantasmas. ¡Fantasma, fantasma! ¡Aquí está extra, extra oscuro! ¡Está oscuro en todos lados! ¡Oh cielos! ¡La linterna de Peppa se apagó! ¡Está muy oscuro! ¡Aaah! La luz ha vuelto. Ahora hay un gran desorden. Era solo un fusil. Pero el día que de la chamba yo me enamoré. ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Ah! Creo que hay un fantasma. ¡Felijo! ¡Feliz Juárez, Willy! ¿Cómo se dice? ¡Feliz Juárez, Jao, Willy! ¡Grupo, soy Vanessa!